A ver... Si ustedes no lo ven, ellos no lo pueden ver Hola, hola, claro Ahí está, nueve videos que vamos a ver tenemos Corona de campeones Ve el daño, loco, ve el daño Qué locura Qué fucking locura ese objeto Hola, qué tal gente, cómo están? Sean bienvenidos a un video más Yo soy Baker y hoy nuevamente estamos En un gameplay del set 7 del TFT En el que quiero este arco Gracias por no quitarmelo Quiero este arco porque personalmente me gusta mucho Últimamente iniciar con Senna Con arco o espadón Porque se me hace una ficha bastante buena para el juego temprano Que tiene mucho daño Pero bueno, estamos acá nuevamente en otro video Qué tal, cómo estás, cómo va la vida, brother Sister, cómo estás, espero estés bien Si estás pasando por un mal momento, ánimo Carajo, nada es para siempre Ok, todo es temporal Échale ganas, mijo Nada, pues bueno, a ver qué tal sale la partida Ya sabes, vamos a jugar una composición Evidentemente que esté en meta Que sea fuerte Que nos irá para las Rankeds Para ganar Porque más allá de lo divertido Pues a quién A quién le divierte perder Bueno, a veces se divierte perder Pero es más divertido ganar, ok? Así que bueno Trataremos de jugar algo que esté fuerte Y roto Pero claramente también tratando de divertirnos A ver, Sejuani es bastante buena Para el juego temprano Porque recordemos que al ser gremio Nos da 100 de vida a todas las fichas Aunque no sean necesariamente gremios Ok, así que vamos a iniciar con eso Y bueno, aprovechando un poquito Que estamos en fase de Minions Desearte un buen provecho Si estás comiendo, desayunando o cenando Muchísimas gracias por ver mis videos En la hora sagrada de la comida Pero bueno Tenemos por ahí el espadón Bastante bueno O sea que podemos llegar a hacer objetos Para juego temprano Que nos puedan ayudar a hacer Pues un poquito ahí de De racha, por así decir Oye, por qué está tardando tanto Esta ronda de Minions Oh, ojo Tenemos doble Yone Doble Atrox A ver Estos piratas Espejismo es piratas Podríamos llegar a plantearnos Un Yone al 3 Puede ser pa A ver Vamos a comprar de momento los Yones Los Atrox Que no los voy a comprar por ahora Pero Como ya tengo 3 objetos en banca Lo más probable es que estos Minions Me den campeones O Oro, perdón Entonces podemos llegar a comprar Esos Atrox Para tener también pareja ahí de De guerreros Básicamente Ok A ver Que nos dan por acá Ojo Ojo A ver Ay Brother Me paniqué Bloqué la tienda Pensando que no me iba a dar tiempo Pero bueno Nos sale el Yone 2 Que está buenísimo Tenemos por acá Corazones de Sino Matones No Hasta podría rolear Pero creo que Punto Débil Me ayuda mucho Porque si vamos a jugar guerreros Punto Débil está buenísimo Porque pues bueno Reduce Armaduras Ok Además de curaciones Entonces Nos viene muy bien Ese tipo de aumentos Podría meter inclusive Jinetes Pero creo que no me da el oro Voy a comprar Eso sí La Lilia A ver qué tal por acá Un brother que es nivel 4 Ya tiene un Olaf Entonces cuidadito Mi Yone que le está pegando De primeras a un Braum Pero ay Dios mío Lo que le pegó Le pegó durísimo Brother Le pegó durísimo Así claro Los guerreros pegan bastante duro Nos cae por ahí el rayo de Tempestad Pero igualmente Nuestro Yone ya está pegando rapidísimo Recordemos que Filo de la noche Lo que hace es que Tu campeón desaparece Durante un segundo Y cuando vuelve a aparecer Gana velocidad de ataque adicional Ok Entonces Se quita el agro Lo que se le llama el agro De los enemigos Y además Regresa atacando Muy muy rápido Y eso Más la pasiva de guerrero Pues puede hacer que algún ataque Venga potenciado Y se baje rápido Cualquier ficha Como pasó con el Braum Ok Atroxal 2 está buenísimo Acá entonces Yo creo que sí habrá que subir de nivel Vamos a meter por ahí Unos jinetillos Y te digo Yo creo que seguiremos conservando A ese Cain Por si nos sale La oportunidad de jugar brillos camas De manera pronta Ojo acá Un brother que tiene entrenadores Tiene entrenadores y un Shen Los tiene todo al uno A ver si también tiene los tres Pero oye No creo que Ni siquiera nos pueda matar Una sola ficha Deberíamos pegarle durísimo Me encanta lo que pega Jon Jon está pegando muy muy duro Nice Ok Nos va a matar Lilia No pasa nada Está buenísimo Vamos a A ganar esta ronda Y veremos si podemos ganar La tercera Brother Yo creo que tenemos De hecho una mesa Muy muy fuerte Como para Como para Hacer una racha de victorias Bastante holgada Pero ya veremos Si por ahí no hay Alguien que esté bastante fuerte Quiero ver Si me sale un espejismo No me sale ningún espejismo Brother Es que me gustaría meter piratas Porque Eso básicamente lo que hace Es que te da un cofre de oro Cada cierto Cada ronda que Que ganes Entonces está buenísimo Ir generando un poquito Economía extra Ojo acá A ver que tal Vamos contra unos guardianes Al dos También tenemos por ahí Un Ezreal Nos pulean Ahí a la Lilia No pasa nada Mi Yone que pega Bastante duro El Atrox más de lo mismo La Lilia pues aguanta Bastantito al Zerginete Se nos va a morirse Juan Y cae el escudo De guardian De esa leona Bien Yone El Ezreal que sigue pegando A ver esto va a ser Victoria para la Baker Neta 100% real No fake Ok Ya nos toca salir Podemos agarrar A ver yo creo que voy a agarrar El AP Ese bro Pensó que yo quería la vida Pensé en agarrar la vida Por el Bolivar Y jugarlo sobre los camas Pero el AP está buenísimo Porque así ya tenemos La Ginzo Para nuestro Para nuestro Yone Ok Entonces así ya va a atacar Muy rápido Creo que la Ginzo Es un objeto importantísimo Para Yone A ver Metemos Twitch Para ganar un poquito De velocidad de ataque Ahora La siguiente teamfight Deberíamos ganarla 100% Y poder hacer 10 de oro Si no pues me vendo la Quillana A ver ojito acá Eco de Luden Para este brother Tienen los típicos Hades Tienen un Narlal 2 Eso sí Voy a decir que estaba muy débil Pero tiene un Narlal 2 Pero igualmente la verdad Que no está muy muy fuerte Mi Yone ya se coló La línea trasera Viste mi posicionamiento Cómo me está sirviendo Para que Yone Todas las rondas Se meta la línea trasera Por eso me gusta ponerlo En esta esquina Sobre todo para juego temprano Porque es muy fácil Ganar las rondas A ver qué tal por acá Nos toca contra una Quillana Al 2 Aidas Oh my god Brother Quillana 2 Aidas Ok Pero dentro de lo malo Es que este brother No tiene muchas fichas Por ahí Vamos Twitch Ok Twitch gana mucho tiempo El Aidas se está muriendo Ok Buenísima La vamos a poder ganar Sin problemas O el Mufas Baker llegó No 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 Si le vamos a poder ganar Recordemos que tenemos Punto débil Como aumento dracónico Entonces reducimos armaduras Y por ende Ese tipo de De dragones como Aidas No nos afectan tanto Ok nice Tenemos Bolívar Vamos a meter entonces al Caín Vamos a meter a Bolívar En lugar de la Lilia Y nos dan este objeto Que es que una vez por combate Ok Es el que Si permanece viva la ficha Durante 15 segundos Nos da 2 de oro Por cada ficha Que siga viva El problema acá está En cual de mis fichas Va a permanecer 15 segundos viva No tengo ni la más mínima idea La verdad Yo creo que A ver En Atrox me imagino Uy También cuenta en fase de minions Ay Lo tuve que haber puesto antes Entonces A ver si nos da tiempo Ok Oro Duplicador de campeones A ver AP Bueno Eso si le va a quedar Me sirve mucho Y Otro duplicador de campeones Hermano Tenemos 2 O sea Podemos subir a Yone Al 3 Muy muy fácil O abusar de brillo escamas Y quizás hasta pensar En una coste 4 Al 3 O algo de eso En serio Tener doble duplicador De campeones Es muy muy grande Está buenísimo Está muy muy bueno Tenerlo Pues oye Yo en este caso Yo sé que siempre Suelo subir acá A nivel 6 No voy a subir a nivel 6 Porque en este caso Al jugar Yone Lo que quiero es hacer Mucha economía Y permanecer en nivel 6 Para hacer la técnica Del re-roll Actualizar la tienda Muchas veces Ok Básicamente Para Perdón Se hace a nivel 6 Porque es donde Mayor porcentaje Hay de fichas De coste 2 Y Yone es coste 2 Entonces En este caso No subiré de nivel Por más de que vengan Racha de victorias Pero me igual Nos toca a alguien Super super débil Entonces Da un poquito igual El switch Que acabo de tirar Nada Esta es una victoria Muy muy facilita Pero oye Me gusta últimamente Mucho Yone Tanto como para Ficha de juego tardío Como para Ficha de transición Una victoria Muy muy fácil esta Ok Aumento Dracónico Y tenemos por acá El tomo de los emblemas Fuck bro Vamos Vamos a agarrar esto Mira Aguanta 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 Vamos a vender el A ver Creo que si nos sale Brillos cama Puede estar muy bien Ok Nos sale Brillos cama Está buenísima Está buenísima Nos sale Brillos cama A ver si sale otro acá No No Pero usar el espejismo Que también Está bueno Podemos abusar Brother Podemos abusar Meter muchos Brillos cama A ver Esto Que da Da A ver Vamos a subir primero de nivel Vamos a meter el Shen Que nos da guerrero Vamos a ponerle el brillo escama Que si aprovecha el daño Y el espejismo Pues que se yo hace Juan Y es creo que vida Te decía Podemos abusar De que espejismo Es pirata Y del oro Que nos da brillo escama Entonces podemos hacer Muchísima Muchísima economía Con estas dos sinergias Brother Tanto de espejismo pirata Como de brillo escama Vamos a ponerle otro X atrás por cierto Para que no lo maten Y dure los 15 segundos vivo Pues mira Es que si llegamos a nivel Por ahí de Que se yo A nivel 8 Si podríamos pensar En una ficha De coste 4 O coste 5 Inclusive a 3 estrellas Veremos De momento A ver Nos toca contra Uy este está jugando Yone también hermano Será que lo va a jugar De compoción final No parece Pero Ay Yo espero que no La verdad Porque si nos va a molestar Un poquito Dale Ay es que Ese Shen nos jodió mucho No Ese Shen nos jodió mucho Esquivando los autoataques Ay wey Que dura Que dura derrota esta A ver Bueno Nos dan el botín 2 de oro Ok Está buenísimo Y te digo Yo voy a permanecer Aquí en nivel 6 Como puedes ver Tenemos 40% De probabilidad De fichas de coste 2 Entonces acá Nos vamos a quedar Todo el rato Hasta sacar ese Yone al 3 Bueno Unos jadecitos A ver Contra este Atrox no debería morir Los 15 segundos ¿Verdad? No parece ser que no Bien Yone Lo están focuseando Se quita el agro Gracias al filo de la noche Y empieza a pegar rápido Por eso me gustan mucho Esos objetos en Yone Brothers Bueno que acá igualmente Nos van a matar súper rápido Oye bro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo la teamfight La veía muy prometedora Y de repente Nos reventaron Bro What the fuck Yo Yo veía esto muy ¿Cómo perdí yo esta teamfight? Encima es uno de nivel 5 Bueno A veces pasa Imagino Me gustaría otro arco curvo ¿No? Esa zona puede estar bien Otro arco curvo Quizás para ir pensando En un verduel gigante Cañón de fuego rápido Huracán Creo que ya mi Yone No necesitará más Objetos de daño Para funcionar Ok Excelente Muy buena tienda Un Yone Bolívar 2 Nos dan por acá el cofre 2 de oro Oye siempre es bueno Y ya que tenemos el 40% de coste 2 Vamos a arreglar un poquito Bolívar A ver Podemos pensar en Bolívar 3 quizás Yone Está excelente Vamos a vender esto Nunu que es espejismo Los Atrox podemos conservarlos Para 3 estrellas Sejuani que pues La quiero subir al 2 Pues yo creo que nos quedamos Con esta mesa Bro Es que tengo A ver Esto es Ginete Me sobraba un Un brillo escama Es que tengo un trabuco No A ver Tomen en cuenta Que estoy improvisando un poquito Ya que tengo doble Doble emblema Entonces no sé muy bien Cómo armar la composición Más o menos tenía una idea De cómo se armaba la compo Pero con doble emblema Uno de espejismo Y el otro de brillo escama Pues tengo un poquito de problemas En terminar la compo Creo que me gana este ¿No? Me va a ganar Ah no Ay perfecto Perfecto Nice Ganamos Y nos dan oro Te digo Este está buenísimo Estamos generando oro Con espejismos Y estamos generando oro Ronda tras ronda Con el objeto Del brillo escama Ok Uno de oro A ver Que sale por acá Sejuani 2 Atrox Ok Deija Upa bro Podemos A ver Es que si meto Deija ¿Cuántos espejismos? Serían 6 espejismos Ya que los botines Serían más grandes Pero Tendría que sacar No pero A ver Lo que sí puedo Es quedármela Es que A ver Esto cuenta Por 3 Tenemos O sea Serían 6 Pero Es que no sé Muy bien Que da el botín De espejismo Brother De piratas Entonces no sé Que tanto valga Por cierto Me acaba de pegar Un cefio radiante Este brother En mi jone Bro Ay no Pues yo creo que Podemos pensarla Pero tendría que subir A nivel 7 Y necesito a jone Primero Y encima se está riendo De mi loco Que me levantó El jone Espérate que te gane Perro Espérate que si te gano Te vas a meter la risa Pero por donde Te gusta Dale jone Dale Dale Creo que ganamos 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 Órale Sígueme spameando Sígueme spameando Perrazo Sígueme spameando Perro A ver ¿Qué nos dan? Ojo Aidas Oh Shit bro Ok Fuck Entonces supongo Que uso ya Los videos Cama Por sobre usar Espejismo ¿No? Pero A ver Shen 2 De momento Ok Nice ¿Por qué me dropeo El objeto de regreso? ¿Cómo metemos Este bicho Ahora hermano? Supongo que sacar No 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 tengo idea De cómo voy a gestionar Esto bro A ver Vamos a vender primero Para que nos den más campeones Ok Vendemos Ok Otra Deja Loco Fuck hermano A ver Es que Con esto son 3 4 5 Vamos Uno más Uno más No sale No sale No voy a usar Los duplicadores de campeones Todavía te digo Me voy a esperar un poquito Vamos a hacer ver Duel gigante Que es un objeto Que sí quería En millones Y con esto Pues bueno La verdad aquí ya no puedo hacer nada Esperemos simplemente ganar Contra esta Estas composiciones de asesinos Deberíamos En principio O sea tengo un Yone triple objeto La compo si bien no es la mejor del mundo Es que claro Mi composición no es una composición buena Mi composición es una composición Para hacer economía bro Hoy no Que Que robos este Pero Que le hicieron a millones bro Literalmente lo desarmaron todo el rato ¿Hola? Voy a perder esta ronda en serio Bro Tiene toda la mesa al uno Es que Millones no jugó Lo aturdieron todo el rato Ojo acá Uy nuevo recluta Excelente Nuevo recluta Nos viene muy muy bien Yone al 3 Perfecto bro Es que nos sale todo Es que nos sale todo Yone al 3 Ya aparece en el tablero También tenemos por allá A Nunu Pero creo que Nunu No lo voy a usar Porque si metemos esto A ver Porque Mirage Ese Juani A ver Pues yo creo que la compo Cierra así Este es el de velocidad de ataque Una lástima que ya le puse objetos A Yone Porque si no se lo podría poner Vamos a subir de nivel Metemos Caín Nos dan dos objetos más Ok Este es el de las armaduras Y este es Tras morir Ok Supongo que Caín se va a morir Este es para Aida siempre Porque da resistencias Y velocidad de ataque A ver De momento lo podemos poner en Caín Y luego pensamos en otra ficha Que se la pongamos Y espejismo Pues la verdad que cualquier ficha A Bolivar por ejemplo Y nada Vamos viendo Ay wey Tengo la cabeza hecha bolas No tengo idea bien No tengo mucha idea De la idea de lo que estoy haciendo Pero Creo que podemos llegar a jugar Nueve brillos camas hermano Es que ¿Qué pasa? Para quien no tenga idea De qué pasa cuando metes Nueve brillos camas Los nueve brillos camas Se dan objetos Como puedes ver Ya tenemos objetos ahí ¿Verdad? Pero cuando metes nueve Te dan un objeto Que básicamente Hace muchísimo Muchísimo daño Por cada segundo Que pasa de la teamfight ¿Ok? O sea Pero no mucho daño Que creas que hace Diez mil daño No, no, no Es un objeto que hace A veces Trescientos mil daño Novecientos mil Un millón Dos millones de daño Inclusive he visto O sea Es un objeto que hace Una barbaridad de daño Literalmente es que ganas Prácticamente con ese objeto A ver ¿Qué tal por acá? Contra los Jade Este ya tiene Anivia al dos Tiene por ahí un Gnar Tres estrellas No suelo ver Gnar al tres Ay, por ahí se me lavió un poquito No, no No suelo ver Gnar al tres Pero oye Parece que puede llegar a funcionar Igualmente tenemos Verdugo Para bajarlo muy rápido Aunque Yone le está costando De principio un poquito Lo que sí es cierto Es que a mi Yone le falta Regeneración de vida Igual y por ahí quizás Haber jugado los espejismos Con la versión de Portador del Amanecer Pero bueno Perdemos la teamfight La verdad que no estoy Entendiendo ¿Cómo es que? No, sí estoy entendiendo Es que claro Los Bridos Kama Pues son justamente Composiciones que No destacan Por tener mucho daño Ok, a ver ¿Qué nos dejan? Supongo que agarro la Zoe ¿No? Zoe con lágrima Y creo que tengo Para hacer el lanza De Sojin En la banca Pero otra vez Hermano Conté mal Porque son Ocho Bridos Kama No puedo meter No puedo meter nueve A ver, bueno ¿Qué tal? Metimos a Zoe En lugar de Caín Le pusimos mejores objetos A nuestra Zoe Para que nos apoye Un poquito con su Con su utilidad Bueno, utilidad De momento solamente Va a caer un Iber Porque la van a matar Muy rápido A la pobrecita Yone secó La línea trasera Está buenísimo Puede el Shen Que nos ayuda a esquivar Un poquito los autoataques De su Olaf Dale Yone Dale Yone Vamos, vamos, vamos Le va a pegar a Shou Yu Esta vez Buenísima El Olaf Que también El Bolivar Que está haciendo un poquito Shou Yu Que nos pega muy rápido Pero vamos a poder ganar La teamfight Excelente Contra un Olaf Ok Tienes esta setarrota radiante Ya por ahí cae De hecho Nos agarra el agro Un poquito Bien Shen Ahí que nos ayuda a esquivar Un poco de autoataques La Diana que pega Bastante duro Cae el Tempestad Nos aturda el Yone Nos arrojan por el Aida Hasta ahí detrás Sigue pegando mi Yone Sigue Vamos, vamos Maten al Olaf Por favor Gracias Bien Ahora Diana Corazón helado No va a poder ultear Yone la alcanza a matar Lee sin que los patea lejos Hay las que empieza a tanquear Un poquito Y esta va a ser otra victoria Para la Bakerneta Bro Confíen A ver Yo quiero confiar En que por ahí Me van a arreglar El octavo brillo Escama De una espátula Para poder jugar los nueve Porque no conté bien Yo pensé que podría jugar los nueve Pero bueno No fue el caso A ver Creo que este Creo que este me gusta Porque le metemos Garra Dragón a Aidas Garra Trampa Por ahí quizás a Shen Y encima el oro Nos ayuda a subir de nivel Ahí está Yo creo que con esto Estamos súper bien ¿Qué traes tú? Otro Laff Y esta vez es un Laff asesino Uy 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 Este me da un poquito de miedo Este me da un poquito de miedo Me va a matar de Bolivar Súper rapidísimo Ahora le va a pegar a Shen Shen que empieza a esquivar Porque no esquiva Ah claro Tiene que hay un de fuego rápido Entonces no puede fallar Los autoataques El Laff Fiel de la noche Muy bueno Para Yone Nos ayudó ahí A que no le pegue el Laff Vamos a perder la ronda Pero espero al menos matar Fichas Dale Yone Dale Yone Yone contra Yone Vamos Atrox aguantando un poquito Nos alcanza a curar Bien Yone Bien Vamos Vamos Bien Bro Que grande Yone Que grande Yone Que bien lo hizo hermano 99 de oro por cierto Que bonito se ve Se ve hasta por hacer Una miniatura de De Youtube Un poquito clickbait La verdad Nada Tenemos más de 100 de oro Vamos a comprar un poquito De experiencia Vamos a subir a nivel 8 Vamos a meter por acá 4 guerreros Además por ahí nos da Matones también El Laff Entonces ya con esto Potenciamos un poquito Al Yone Y tiene una cosa Me voy a ir a nivel 9 hermano Tengo todavía El duplicador de campeones En la banca Yo creo que iremos a buscar Una ficha de coste 5 al 3 A ver este oponente Otro Laff más Oye aquí todo el mundo Está jugando Laff O que What the fuck Literalmente es que Llevo ronda tras ronda Jugando contra Laff Vamos Nos pegan el Zephyro Otra vez en Yone Es que es este perro Del Zephyro radiante Que cerdo que es este brother Dale Yone Cierrele la boca Cierre la boca Que nos respete Uy no sé Yo lo veo complicado Nice Matamos a Diana Nos da mucho oro por ahí Bien Matamos a Kiyana Dale Yone Estamos poniendo la Shouyu Tiene objeto radiante Nice Nice Buenísima Veamos Vamos contra el típico Swain Swain que está muy roto Yo espero poder ganarle Pero es que no sé El Swain últimamente Está dando muchos problemas Uy que buen ulti De la Zephyro por ahí Aplicó muchísimo daño Dale Dale Yone Solamente tienes que barrer Bien Ok Bolívar pegándole al Swain También ya Yone Lo está golpeando por ahí El Shen enemigo Que está aguantando Vamos Nos dan oro Bien Matamos a Swain Buenísima Buenísima Era importante ganar esta ronda Porque los Swain si dan mucho Mucho asquete A ver No digan nada No digan nada Bro No lo vean No lo mencionen Si ustedes no lo ven Ellos no lo pueden ver Por favor Gracias Les dije Confiamos Nice Bro Que suerte Es que es la youtuber Es la youtuber Que quieres que te cuente Que quieres que te cuente Es la youtuber esta hermano La youtuber Vamos a poder meter 8 brillos camas Knight Tenemos a Aidas Vamos a sacar esto A ver Cofrecito Brillos cama Convertimos a Eh A quien podemos hacer brillos cama Creo que no puedo Ah Olaf Olaf Claro Ahí está 9 brillos camas Acá tenemos Corona de campeones Cada 4 segundos Infligen 900 9.001 Veces La cantidad de oro Que tengas Como daño verdadero No sé O sea Mientras más solo tenemos Por cada uno de oro Hacemos 9.001 De daño Cada 4 segundos Así es Por cada uno de oro Hacemos 9.001 De daño Vas a ver el daño Vas a ver el daño Uf Olaf Asesino Creo que no Me salió también Ponerlo en Zoe Pero a ver Zoe Pero y esa ulti Zoe Zoe Y esa ulti No le diste a nadie Ok Ya viste el daño De Zoe Por ahí Hace demasiado Demasiado daño Otra vez falló la ulti Dios mío Con Zoe hermano Vamos Vamos Aquí Lo importante es que Ay no No lo mató Bueno Perdemos la ronda Ok Mucho Ok Acá lo que cobramos fue el objeto de De brillo escama De cuando te mueres 7 veces Otro duplicador Bro Podemos buscar una legendaria del 3 Podemos buscar una legendaria del 3 Hermano Esta puede ser la youtuber máxima Fuck Lo que si Es que Tengo una cosa A ver Este objeto lo que queremos Es ponerlo En el campeón Este va para Para Aidas Porque está sin vulnerarlo un rato A ver Vamos a ver que tal acá El daño Nos pueden pegar el cepillo radiante Este puercote Dale Zoe No creo que la van a matar muy rápido Creo que la van a matar muy rápido No brother Ay Estamos pillando la troleada máxima Bueno a ver Confiamos en Yone Aunque sea En que pueda ganar la teamfight A ver No lo veo eh Nos están aturdiendo mucho Dale Yone Dale Yonecito No 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 la veo Esta vez no lo veo eh Y es que encima Este perro burlándose bro Le quiero ganar Le quiero ganar Porque que burlón Me está dando asco Cállate A ver Bueno Confiamos Vamos a subir a nivel 9 acá Y vamos a relajar un poquito Hay que buscar legendarias Sobre todo Yasuo Doble a Oshin No pero no puedo jugarlo Porque tengo Aidas No no podemos A ver Olaf 2 No quiero Quiero Yasuo ¿No? Ay brother Que problemón Tenemos mucho oro Y nos estamos perdiendo Bro ¿Dónde están Los Yasuos Hermano? A ver Para empezar Vamos a quitar el objeto A esta mujer Fuck No hacía falta vendérmela No sé por qué hice eso No hacía falta vendérmela Gárgola No Bardo Zoe Bardo Hermano ¿Dónde están las legendarias? Brother A ver Que se yo ¿En quién pongo esto? Alguien que esté vivo mucho tiempo Atrox puede vivir por ahí Yo creo que sí ¿No? A ver No creo que me lo van a matar muy rápido ahí Espero que no A ver No si me lo revientan Hermano Es que que troleada O sea Roleé mucho oro Y no me salió ni una sola legendaria Me salió en full Sorakas y Bardos Necesito al Yasuo Si no voy a perder Brother Ahí está Méndigo Yasuo Bro Ay Es que el fuego a veces trolea También yo estoy troleando bastante Estoy siendo muy greedy Por querer hacer la youtuber La verdad No te voy a mentir Estoy siendo greedy Por hacer la youtuber De sacar una legendaria al 3 Ay loco 15 de vida Pues nada Hay que rolear ahorita Y sacar el Yasuo al 2 Vamos Olaf No, no lo quiero Metemos esto A ver Ahí está Se lo ponemos ahora Así A Yasuo Vamos a rolear Hay que buscar a Yasuo 2 Ahí lo tenemos Vamos a meter el duplicador Bro No me la vaya a complicar Recordemos que no puedo gastar mucho oro Mientras más oro tenga Más daño hago con este objeto Es que no me sale Bro No me sale No me sale Solamente me salen Sorakas y Bardos Brother Sorakas y Bardos Necesito Yasus Bro Tengo doble duplicador Lo puedo subir al 3 Y el Aida Es que no me ha salido al 2 todavía Ay Me toca encontrar un Leasing al 3 Hermano A ver Bueno Confiemos Confiemos en el daño de los Brioskama A ver Hola 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 El daño del Yasuo Loco Vamos 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 Venga 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 Sigue haciendo daño Vamos 900 mil Ay no Nos reventaron Nos reventaron Pero bueno Hicimos 900 mil de daño Ay 5 de vida 5 de vida Loco No Vamos jueguito No me decepciones No me abandones esta vez Cofrecito Oro Rolling 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 Hermanos que no me sale nada Aidas No parles de Lime Bardos y Soracas Ya me dio asquete A ver Vamos a ponerle objetos a Yasuo Filio de la noche Verdugo Y la Ginzo Se la volvemos a poner al Yone Vamos a posicionar bien Creo que contra este Lo mejor que puedo hacer es alejar esto Poner esto en su cara Yasuo Más o menos cerca Pero no tanto Para que dure tiempo vivo Y haga mucho daño con el objeto Creo que esto está bien Hermano Ya me preocupé Esta composición Pensé que iba a reventar Pero se me complicó Porque no me está saliendo nada Brother Ni una sola legendaria útil O sea que haga daño Bueno Ahí hicimos daño Dale No te mueras No te mueras Yasuo No te mueras Yasuo Nice Ve el daño Ve el daño loco Ve el daño Que locura Que fucking locura ese objeto Que fucking locura ese objeto hermano Un millón y medio de daño Un millón y medio Ok A ver Que nos funciona por acá Yo creo que Pues es manto de quietudo sefiro No Manto de quietudo sefiro Queremos utilidad Sobre todo Que las teamfights Tardan más tiempo Para que El objeto Haga todo el daño Que necesitamos Hermano No puedo creer Que sigo roleando Y no me salen Yasuos Al menos metemos El manto de quietud A ver Vamos a ver el daño Nos toca contra el Swain A este deberíamos ganarle A ver Contra este no hay miedo Contra este deberíamos ganarle Dale Dale Yasuo Dale Dale No importa Que viva el tiempo suficiente Para que hagamos Demasiado Demasiado daño Nice Perfecto 3 millones Fuck hermano Vamos 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 Yasuo Lo ejecutamos O lo mata el objeto Lo mata el objeto Loco Ok Vamos Se confía Si le ganamos a este Yo creo que podemos Contra cualquiera Ya es top 4 Nice Digo top 3 Puntuamos Al menos puntuamos A ver Mientras más Mientras más Podemos rolear Por Yasuo O hacer daño Con el objeto Mismo A ver Creo que contra el asesino Ganamos Simplemente hay que Posicionar bien Sobre todo Alejar a Yasuo Buen manto Falla el zéfiro Excelente Me levanta a Nunu Me da igual Vamos Mientras Yasuo Este vivo Podemos ganar A cualquier teamfight Vamos La Zoe se va a morir Se cae a pedazos La Zoe la mata Una kiyana No bro Yasuo se posicionó mal Nice Buen daño Vamos Bien Excelente Bien Vamos Yasuo Nice Buenísima Buenísima Bien 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 Vamos 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 La Baker Neta 6 millones De daño Yasuo Loco Gente Si te gustó el video Regálame un like Y suscríbete al canal Para no perderte más contenido Relacional al TFT Si más Yo me despido Soy Baker Te cuidaste Hablabas Y nos vemos en los Rankeds Hasta la próxima Chao